¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Laura no saldrá! ¿Crees que volverá a darme un beso? Claro. Mi esposa ha intentado suicidarse. Necesito verla. Solo dos minutos. No creo que pueda durar 20 años, Max. Te prometo que nuestra vida no va a seguir así. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo escapó cuando nadie lo ha logrado? Todas las cárceles son vulnerables. Hay que preparar el plan perfecto de antemano. La pregunta es, ¿sería capaz de matar a una persona? Deje a su hijo con alguien de confianza. Porque para hacer lo que quiere hacer, tiene que estar muy seguro. Si no, no lo haga. Solo conseguirá que muera alguien. ¿Dónde se colocan las balas? Necesito pasaportes. Lo desea demasiado. Cometerá algún error. Vuelvo enseguida, ¿vale? Vale. ¿Por qué lo haces? Porque no hay otra opción. ¡Corre! ¡Corre! La policía puede acordonar el centro de la ciudad en 15 minutos. Y en menos de 35 puede situar unidades en todos los peajes de las autopistas. ¡Paren ese tren! Espera. ¿Y si no logro salir? Entréguese entonces, porque en cuanto le vean le matarán. ¡Laura! ¡Gracias!